Hola que tal amigos, bienvenidos al avance número 32 de Hasta que la plata no se pare. Para este avance veremos que Lucía va caminando con Jaime y esta le da un beso en la mejilla. En este preciso momento llega Vicky y lo agarra de la mano y le pregunta que si es que él se está escondiendo de ella. Luego veremos que Alejandra se está dando un beso con Luciano, en ese momento Méndez a escondida los está espiando. También veremos una escena de Claudio y Marino donde veremos que Claudio le dice a Marino que si puede hacer algo para que no la echen de la empresa. Pues estos dos tienen información y podrían amenazar a Alejandra contando lo que ella tiene con Méndez. Luego veremos que Méndez le pregunta a Alejandra que si ella ya se reconcilió con Luciano. Y Alejandra le dice que cómo sabe de eso, pero pues ella no sospecha de que Méndez la vio besándose con Luciano en el parqueadero. Luego Vicente le dirá a Luciano que Benjamín estuvo ahí y que lo oyó. Y para finalizar el avance vemos que están en una reunión y Alejandra les dice que va a despedir a alguien. Estará buenísimo la próxima semana.